Le tengo tres temas sumamente interesantes. Alguien le estuvo solicitando de que se iba a hacer la cena de protocolo. Pues lo que vamos a hacer en esta primera parte es el brinde hecho con todos los elementos necesarios desde el punto de vista del protocolo. Hay gente que le dan como, quieren darle como de lado a lo que es el protocolo. Como yo vengo de una izquierda vieja de hace 40 años, los izquierdosos relajaban el protocolo. Y que no, es una pendejada, es una vaina burguesa. Pero cuando una gente de izquierda tiene la suerte de ir a una conferencia, a un curso, fuera del país, especialmente, o a Cuba, o a Rusia, o a uno de esos países socialistas, se encontraba que allí el protocolo no era una enseñanza, era una vivencia, era una realidad. Y ahí estaban ellos ahí cometiendo estupideces porque el protocolo no es una pendejada que es exclusivamente de los jurgueses. ¿Sabe por qué comencé yo a introducir la cena de la etiqueta y protocolo? Porque resulta que ahí en el mercado, en el mercado nuestro, unos comerciantes de detallista pequeño, creo que era la manicera, algunas compañías que le llevaba su producto, rifó un viaje para ellos, rifó un viaje para una pareja y se sacaron una gente que de protocolo no sabían nada. Pero habían visto este programa y dicen ellos que la salvación de ellos fue precisamente esta clase que nosotros dimos porque le ayudó muchísimo. Esta noche, en la introducción primera, vamos a usar con todo el estilo necesario para un buen brindis que corresponda a un nivel de protocolo. El brindis que mayormente se acostumbra a hacerse los días en Año Nuevo alguna gente lo acompañan en México donde yo estudié, donde yo viví uno o tres años acostumbran a tener doce uvas para que en esas doce uvas la persona va eligiendo en cada uva hay una intención, hay un buen deseo de que usted quiere proponerse recibir o dar o hacer una una manifestación a Dios de cómo usted se quiere comportar este año. Por ejemplo, yo me dije que cuando me toque el 31 entre las cosas que quiero desearle a Dios es quejarme menos. ¿Por qué decir quejarme menos? Porque tengo amigos amigos que quiero y que he aprendido a quererlo porque hay dos formas de querer. Una te nace querer y la otra es te nace y aprende a querer. Ese amigo me nace y he aprendido a quererlo. O sea, que lo quiero dos veces. Que precisamente que era Dios que esté viendo el programa que hoy está malito y se le puede agregar un poquito un poquito malito. entonces yo me pregunto si mi amigo que quiero mucho está malito muy casi malito y yo lo que tengo es una gripe pues entonces no me voy a quejar a Dios. ¿Está bien Dios? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a negociar. O sea, que esa es mi propuesta de este año. Pues ya recuérdense que aquí está la copa la cual se utiliza para hacer ese brindis. El brindis puede ser de champán puede ser en caso de que a alguien le guste el trago el trago fuerte como es el whisky el bóscar el ron pues se requiere también que se utilice todo el protocolo no importa el tipo de bebida. Por ejemplo esta copa podía echársela un poquito menos pero ahí donde está está bien porque la bebida como el vino tinto necesita espacio para que el oxígeno haga su su necesidades de abrazarse al vino y en este abrazo como todo abrazo de sentimiento y de amor deja derramar una serie de sustancias químicas así como en los seres humanos que hacen que el vino se convierta en mejor vino por eso ese espacio de ahí mírenlo ahí es importante eso no lo necesita tanto la bebida espumosa como la cerveza la cerveza usted la sube arriba pero no necesita espacio para abrazarse al oxígeno ni tampoco el whisky pero el vino tinto si es un vino que vino para ser abrazado por un espacio lleno de oxígeno primero me voy a tirar mi trago ya no en el protocolo sino que necesito darme un trago para animarme con esta gripecita con permiso vamos ahora al brinde pero no está de más volver a recordar las la copa y si ustedes vieron el video de César el abusador una de las cosas que César el abusador llamó mucho a la atención de como este señor que había adquirido mucho cuarto pero poca cultura César el abusador comenzó a grabar cosas donde se demuestra una crisis de existencia y que él entiende que las cosas de valores que él tenía era parte de su cuerpo era parte de su vida por eso esos hombres que están vacíos dice Frenchman es porque el cerebro le da espacio a los hombres vacíos para que se llenen de porquería entonces César el abusador entre sus grabaciones presentó unas copas que el precio era increíblemente alto quizá el juego completo de copas pasaba de que será uno 25 mil 50 mil dólares o hasta 100 mil dólares pues las copas tienen su nombre esta parte de aquí le llaman ese se llama la citerna se le puede decir de la copa este espacio de aquí 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 está el pie de la copa que se le puede llamar pie o el tallo el tallo de la copa y esta base de aquí según dice el autodidacta Reynoso Radamés Reynoso puede ser el zócalo por la forma de zócalo que tiene pero desde el punto de vista de la gramática española que dice y así lo define que todo objeto que tiene una base para ser para descansar todo objeto que tiene una base para descansar mírenlo ahí vean una base